Tengo que recordar Lo cuentan dentro del partido Me lo ha contado Los miembros del Partido Popular No me lo ha contado Aznar directamente Pero es verdad que ya entonces había rumores ¿No? El Común del Haas, el Abierde... Un mal... Acá está más, ¿no? Por... Me vio, he dado dos compañeros más y dijo Voy a comprar una rueda de prensa Y ahora es el momento que tengo Al cielo de la ciudad Y mil euros Si pagas más es porque quieres Conta en tu cliente La mía, es decir Era una persona prepotente Con una actitud y con un Impuso poder Y... ... 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 La ficción si queremos, ¿no? Antes de hablar, de poner en escena La información es una programación, consultar la página Todo club nos había unido tanto ¿Qué es exactamente el caso Ayuso? Pues se lo vamos a explicar No, 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 no No, 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 no La vida es brillante en el bar. ¿Te acuerdas que solo quieres obtener esta cuestión de frecuencia? Pues eso es tu propio hombre. Son las hombres. La vida es la vida. Nos queda a media horita. Con la vida. Semana pasada en Telecinco. Quería si, se interesó por un confesamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir a hablar? Una obra de teatro. Yo creo que lo que te produce de alguna manera se hagan más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.